Ya te llevo la nueva manera de transportarse en Esteli. Una nueva opción llega al Diamante de la Segovia, ofreciendo seguridad, confort y rapidez a las familias de esta ciudad. Somos varios transportistas que tenemos mucho tiempo de estar en el servicio, nada más que no con una placa roja que es la alcaldía, y por la dificultad que hay de obtener una, entonces decidimos crear este servicio, que como andamos en la calle sabemos que la gente lo necesita, lo quiere. Y ya pues Esteli es una ciudad bastante competitiva, según el Banco Central, la segunda económicamente, y creemos que ya la población de Esteli merece tener un servicio de calidad. Esta es una cooperativa que está integrada por 24 socios. El personal que está destinado para ofrecer estos servicios está capacitado. Somos 24, vamos a salir a operar todavía en una parte, no todos, por la cosa de los carros que, como te digo, son carros de un solo año, un solo color, un solo modelo. Entonces vamos a entrar en parte. Ya te llevo, funciona con llamadas de teléfono, vamos a tener también a través de WhatsApp. La gente llama acá a la planta, vamos a trabajar 24-7, se le da el precio al que llama y se le asigna un vehículo. Los vehículos son vehículos del año, son color blanco, van a andar rotulados con el logo ya te llevo. Los choferes son profesionales, tienen licencia profesional, no tienen antecedentes, van a andar uniformados, identificados. Los carros también van a andar GPS, todos aire acondicionado, eso le da confort y seguridad al usuario. Es importante mencionar que cada vehículo tendrá integrado un GPS, brindando de esta manera seguridad al usuario. Bueno, la seguridad empieza desde el vehículo que le estamos ofertando, llevarlo a un vehículo del año. Si mandan a sus hijos o van ancianos, lo que sea, los carros tienen cierre central de puerta, van con aire acondicionado. El chofer, como te digo, es alguien que tiene su récord limpio, tiene licencia profesional. O sea, es completamente diferente. La persona que haga uso de este servicio tendrá la facilidad de que sea directo y a buen precio. Si, ya te llevo, la verdad es que hemos estado estudiando algunas otras experiencias que hay, inclusive a nivel internacional, ya todo el mundo conoce Uber, inclusive a nosotros nos vinculan con Uber. Es parecido el sistema, pero es completamente diferente al mismo tiempo. Porque el que conoce de Uber, Uber asocia a cualquier persona, son empresarios en una empresa privada, te asocia, si tenemos un carro que rinda las cualidades que ellos quieren brindar, y a su parte de ellos, nosotros no. Nosotros somos una cooperativa, somos gente emprendedora, que han dado en el servicio de transporte y completamente diferente. También tenemos las experiencias que están en Managua, está Ray y está Aventón. Entonces nosotros nos tendríamos que ubicar entre algo, Ray y Aventón, ¿qué nombre le ponen? Entonces, ya te llevo nos pareció algo sencillo y pegajoso, pues para que la gente rápido los identifique. Mira, los costos relativamente son un poco más altos que los carros que andan ruleteando, pues concretamente por el motivo de que si vos nos llamás y nos decís, vení, tráeme al super, digamos, el hogar que está cerca aquí, si vas sola y el vehículo que ya te llevo, te va a llevar sin detenerse hasta donde tú vas. Vas con aire acondicionado, con todo, y él no se va a parar en ningún lado. Si van dos, pues el costo de hecho les va a salir un poco más cómodo, si van tres iguales y si van cuatro, es el mismo costo. Pero son márgenes un poco arriba de lo que andan la gente que anda ruleteando, pero se sobreentiende la calidad del servicio que vamos a prestar y que eso, no nos vamos a detener, no nos vamos a andar llevando a nadie. De que sacamos a alguien de su casa o de su trabajo o el negocio donde esté, en el centro de diversión que esté, no nos detenemos hasta que llegue a su destino y eso lo vamos rastreando con el GPS, pues el carro no se puede detener. Se tiene previsto que durante los próximos días se lleve a cabo la inauguración. Estamos en esta quincena, ya nos falta poco, pero estamos definiendo el día, como te digo, porque estamos esperando los vehículos que nos entreguen, por la particularidad que tienen, pero si estamos en cualquiera de estos días, bueno, nosotros esperamos que tengamos muy buena aceptación, ya lo vemos en las redes, lo queremos ver en la realidad, y si nuestra expectativa y nuestra meta es brindarle el servicio que le estamos ofreciendo a la población. Seguridad, confort, rapidez y profesionalismo, porque es lo que se necesita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!